Me falta salud. Hagamos un esfuerzo, terminemos salud. Para terminar este bloque, unas preguntitas de que me duermo y terminamos por hoy. Salud, coronavirus, virus, variantes, mutaciones fuerte para abril, mayo, noviembre, diciembre. Grip COVID. Yo les había comentado del Grip COVID, que es la confusión entre el COVID y varios virus de gripa. Ahorita hay unos virus tremendos, hay una virosis fuertes. Yo se los había anticipado, les había dicho que tenían que cuidarse. Y de nuevas mutaciones del COVID. Entonces, por favor, para abril, mayo, noviembre, tener mucho cuidado. Ahorita estamos en un pico alto a nivel mundial. Yo he estado en las predicciones del 13 de octubre del año pasado. Nuevos virus y viejos virus van a seguir manifestándose. Pandemia, no veo ninguna pandemia. Veo una, veo, es epidemias. Esto lo hablamos el año pasado. Muchas epidemias. Y esto va a llevar que hayan decisiones y hayan medidas de restricción, tanto para el tapabocas, que yo se los había anticipado, y como medidas de confinamiento en algunos países y regiones. No en todo, pero en algunos van a utilizar una medida. Una anemonía severa con falla multiorgánica habría sido la causa de muerte del cadete Christopher Blanco, quien el sábado acudió al hospital militar con dificultad respiratoria y tres horas después falleció. Otro uniformado permanece en cuidados intensivos. En la escuela militar, 96 cadetes permanecen aislados por síntomas de influenza. La familia del cadete Christopher Blanco no sale del asombro por la muerte de este joven de 18 años, oriundo de Aracataca. Solamente llamaron al papá y a la mamá, pues al momento de que prácticamente ya no había nada que hacer. El director del hospital militar reveló la causa de la muerte del uniformado. Por un cuadro de neumonía multilobar aguda, severa, acompañada de una falla multiorgánica. De acuerdo con los familiares de la víctima, hubo negligencia para prestarle atención médica oportuna. Yo digo que no se le brindó la atención requerida, adecuada, que tenía que brindarle a mi solo. Respecto a los medicamentos, eso está en proceso de verificación, si se hizo la entrega o no se hizo la entrega de los medicamentos. Según el ejército, este brote de infección respiratoria aguda mantiene aislados a 96 cadetes. Tres están hospitalizados, uno de ellos en la UCI, doce más permanecen en la enfermería de la escuela militar. Las clases serán virtuales hasta que se supere la infección. Y esto realmente es muy doloroso, tan solo en lo corrido... Muy bien, a esta hora, 8.35, hacemos un seguimiento aquí en City Noticias, porque sigue la investigación por ese brote famoso de influenza en la escuela militar que le cobró la vida, lamentablemente, a un estudiante y resultó afectando a casi 300 personas. ¿Ya determinaron claramente ese virus, el causante, Paula? Jonathan, se trataría de un virus que está directamente relacionado con la influenza, que podría además complicarse por las condiciones climáticas. Es por eso que es importante seguir las recomendaciones de los expertos. La infección respiratoria, identificada en la escuela militar José María Córdoba, que estuvo en contacto con más de 300 personas, está relacionada con el virus de la influenza AH3N2. La Secretaría de Salud se pronunció al respecto. Se identificaron 268 casos expuestos, 103 sintomáticos. De esos, 99 se encuentran en condición clínica estable, ubicados en área de observación, de los cuales 11 al momento ya están recuperados. Además, la circulación de estos virus podría incrementarse debido a las condiciones climáticas. Tengamos en cuenta que en este momento están circulando virus como la influenza, rinovirus, virus incitial respiratorio. Entre todos nos tenemos que cuidar. ¿Qué debemos hacer? Si alguien está enfermo con síntomas respiratorios, debe aislarse. El distrito estableció medidas de cuarentena en el lugar del 5 al 14 de febrero. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud entregó recomendaciones para protegerse de la enfermedad. En todo caso, mantener muy bien ventilados los espacios cerrados, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios y verificar que esté completo el esquema de vacunación. Hasta el momento, una persona continúa en unidad de cuidados intermedios y se vigila minuciosamente el comportamiento del virus de acuerdo a los síntomas de los demás pacientes. 268 casos expuestos, reportan las autoridades por infección respiratoria aguda en la Escuela de Cadetes General José María Córdoba. Hay 103 estudiantes sintomáticos. Dos se encuentran en hospitalización general y uno está en UCI intermedia. Jimena Villarreal, buenas tardes y adelante con los detalles. Leidy y televidentes, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que efectivamente son 268 los casos expuestos por este brote de infección respiratoria aguda grave en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Y es por esta razón que la Secretaría de Salud ha ordenado una cuarentena en este lugar que se va a extender hasta el próximo 17 de febrero. Eso sí, no aumentan estos casos. Además, también explicaron sobre la muerte del cadete que también precisamente se produjo por cuenta de este brote y también por una neumonía que aseguran tuvo este joven. Además, confirman que están adelantando las investigaciones para verificar si sí se le entregaron los medicamentos y se le dio una atención médica. Pues hay que resaltar que este brote obedece a la circulación de ese virus de la influenza AH3N2. Las autoridades confirmaron un brote de infección respiratoria aguda grave asociado a virus circulante de influenza AH3N2 en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el cual cobró la vida del cadete Christopher Blanco y tiene a la fecha 268 casos expuestos y 103 sintomáticos, mientras uno se mantiene en UCI Intermedia. Los estudios muestran que 0.1 por cada mil pacientes infectados, sanos sin ninguna comorbilidad, tienen el riesgo de presentar un evento severo de infección por influenza y sería una neumonía como la que presentó nuestro paciente. Es casi menos de un paciente por mil infectados. O sea, que es un evento desafortunado, pero que epidemiológicamente se podría presentar. Sanidad Militar se encuentra adelantando las investigaciones para revisar si al cadete le fueron entregados los medicamentos y recibió la atención adecuada. A su vez, confirman que hay tres áreas de aislamiento dependiendo de la gravedad de los síntomas respiratorios. A su turno, la Secretaría de Salud explicó las medidas de control inmediatas entre las que se encuentra establecer una cuarentena. Se establecieron medidas de control inmediato y específico, indicando cuarentena del 5 de febrero al 14 de febrero del 2024. Pese a no ser población vulnerable, se espera que se inicie la vacunación en la escuela contra el virus en el mes de junio. El problema es que ya los que están infectados, pues en este momento no se beneficiarían de la vacuna. Usted sabe que cada año se fabrica una nueva vacuna de acuerdo a la cepa que va a circular a nivel mundial. Va a estar disponible la nueva vacuna después de junio. Entonces la idea sería que vacunemos a todo el personal de la escuela militar. En nuestro plan de vacunación de salud operacional de los miembros de la fuerza está incluida la vacunación contra la influenza apenas esté disponible. La recomendación es a mantener las medidas de autocuidado y en caso de registrar síntomas de enfermedades respiratorias, acudir a un centro médico.